Hola mi gente, y sé que la estás pasando súper allí desde tu casa, aquí en Zumba con Tony Soto, en Ponte en Forma, como sabes, todos los domingos. Ahora vamos a estar bailando un merengue sabroso, y los pasos son mucho más sencillos. Empezamos con un merengue simple, de lado a lado, trabajando lo que es la cintura. Volvemos con teos de ocho, lado a lado, simplemente moviendo la cintura. Luego, tenemos un paso que es cuatro repeticiones en cuatro esquinas. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cambiamos con dos tiempos, hacemos lo mismo, cuatro, tres, lo mismo, cuatro pasos y cuatro pasos. Eso es todo. Luego, venimos lado a lado, uno, aquí, sencillo, y terminamos mediando cadera, quedándote pegado. Esos son los únicos pasos que vamos a estar bailando en este merengue. Así que si ya estás listo, y estás lista en tu casa, comenzamos con ese merengue. ¡Nos fuimos! ¡Ven a la cintura! ¡Nos fuimos! ¡Ven a la casa de mi suegra! 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 Este cocote, este cocote, este cocote Con todo y cuero Be ready Y la mano está bien Nos vamos otra vez Te gusta el coro Cambio Al frente Y este cocote, este cocote, este cocote Este cocote, este cocote Y este cocote, este cocote Lado, lado Be ready Te queda, vámonos Pero una mera pechuga, barbarazo Y eso Al lado Al lado Al lado Al lado Al lado pero mi gente sigan ustedes bailando claro no se deparen pero esto mi gente sigue así que nos vamos a despedir y recuerda ponte en forma con toni soto todos los domingos a las 11 y media aquí entremos llevando de todo a tu casa